Aprovecho la situación pa' apoyarte la cosa Me dijiste que tu novio te molesta, mami que te acosa La cosa te puso bien peligrosa Sé que tengo pinta de negro, igual te la pinto de rosa Taba todo tranqui, me lo pusieron en rescapanqui Cayó el WP, tu papi Vos te enamoraste de que le metes al lápiz Y de los sortivas soy anti